Hola y hoy os traigo una exquisita receta de mejillones en escabeche vamos a necesitar por supuesto para empezar los mejillones yo he comprado un kilo y los he abierto de la concha y los he sacado la carne es muy fácil, solo tenéis que coger los mejillones, meterlos en una olla con un vaso de agua y dejarlos en el agua hirviendo hasta que estén todos abiertos los abrís, los limpiáis bien y le sacáis la carne vamos a necesitar también una parte de aceite por dos de vinagre yo he echado en un vaso más o menos un tercio de aceite y en otro dos tercios de vinagre una cucharadita de pimentón dulce un par de dientes de ajo una hojita de laurel y una pizca de sal para empezar pelaremos y picaremos bien los dos dientes de ajo y los vamos a echar en una sartén en la que habremos echado todo el aceite elegido y que esté a fuego medio añadiremos también la hoja de laurel y dejaremos por tres o cuatro minutos cuando el ajo empiece a tomar color añadiremos la cucharadita de pimentón y dejaremos cocinando, vigilándolo muy bien para que no se queme cuando veamos que esté frita veis, removemos un poquito y se va friyendo no tarda nada a ver casi casi que está subimos un poquito el fuego ¿vale? al máximo bueno pues ya está lista nuestra preparación ahora añadimos el vinagre bien y dejaremos hasta que empiece a hervir cuando lleve un par de minutos hirviendo añadiremos los mejillones bien ahora removemos así bien para que se impregnen bien de todo el sabor retiraremos del fuego y dejamos que temple un poco y una vez emplatados así nos quedarían nuestros estupendos mejillones en escabeche lo ideal sería esperar que enfríen del todo taparlos con papel de film transparente y guardarlos en la nevera durante unas horas mínimo durante toda la noche o lo mejor sería durante unas 24 horas un día entero para que absorban bien todo el sabor pero bueno con que los tengáis unas horitas sería suficiente bien espero que os haya gustado esta receta que aproveche adiós